Música Michael y el Caro son un dúo de reguetoneros y su música sube como la espuma. Quiero destacar que Michael es el fundador del grupo cubano Gente de Zona, al que tuvo que abandonar en su natal Cuba, pues él se ganó la lotería de visas y ahora reside en el sur de la Florida. El dúo visitó el suroeste de la Florida y Andrea Duboy nos trae los detalles de su visita. Me encuentro aquí con Michael y el Caro, cuéntenos muchachos, ¿cómo los ha tratado la Florida? Bueno, la Florida nos ha tratado muy bien, de hecho somos un dúo formado desde el año 2006, hacemos reguetón cubano, nos hacemos llamar Michael, Michael en este caso es Caro quien les habla, fui fundador de la agrupación Gente de Zona y pues nada, hasta ahora contento con la fanaticada que sigue nuestra música, ya sea en Twitter, en YouTube, en Facebook, gracias de verdad a esa gente por apoyarnos de verdad, Infinity Promotion y bien contento de estar aquí con Telediarios y Telemundo que nos ha dado este espacio lindo de verdad y bonito para conversar con la gente. ¿Me puedes contar cómo inició este dúo? Bueno, este dúo inició en un festival en Miami, ya había venido con mi background musical, yo estudié música desde chiquito y me conocí con el Caro en un festival en Miami y empezamos a hablar y le enseñé lo que yo hacía, ya sabía lo que él hacía, que vino de Cuba e hicimos una conexión buena, empezamos a hacer temas y hasta ahora, gracias a Dios, nos ha ido súper bien, súper contento, DJ Chory, aquí es DJ de nosotros, yo soy el productor musical, escribimos la letra entre los dos y el dúo de verdad que tiene tremenda química. Sí, gente de Zona, yo fundé con gente de Zona en el año 99, junto a Alexander Delgado y en el 2006 vine con mi familia para acá, para los Estados Unidos y aquí es donde a 90 millas de la isla formo este nuevo proyecto que tengo junto a Michael. Y pues nada, nos mantenemos haciendo música, el reggaetón cubano especialmente, que es lo que hacemos para, no solo para ese público cubano, sino para todo el público latino en general que apoya a este género urbano. Este es un grupo más que le gusta hacer esa música, siempre pensando en el bailador, que la gente se divierta, que la pase bien. Bueno, un saludito para todos los televidentes de Telediario, de Telemundo. Aquí estamos, presidente Michael Elcaro, una vez más. Directamente de Genel por Florida, brindándole mucho amor y cariño a todas esas fanaticadas que nos siguen. Pues nada, bien contento con Telemundo, como dijo Michael, Telediario. Tú, noticiero, donde tú te enteras de todas las noticias, ya sea de farándulas, cosas que pasan. Mantenga saltando siempre y apóyennos. Michael Elcaro. Gracias, Andrea, y también a Michael y Elcaro por sus saludos y que sigan los éxitos. Cerramos nuestra edición del día de hoy con la confirmación de que la campaña de Rick Santorum en busca de la candidatura presidencial republicana ha concluido, con lo que el camino para la postulación quedará allanado para Mitt Romney. Con esta nota nos despedimos hasta mañana, invitándolos a que nos sintonicen nuevamente a las 11 de la noche. Hasta entonces, que descanso. Para continuar informado sobre todo lo que sucede en el suroeste de la Florida, visite holaciudad.com ¡Gracias!